Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol, semifinales de La Chan. Tenemos los goles de los dos partidos, uno se terminó definiendo por penales, el otro fue goleada. Recordá que no lo podemos tener acá en YouTube, así que abajo te dejo el link para que vayas a esa plataforma, te ves todos los goles y después también regresás para dejarnos tus comentarios. Y quiero que me digas para vos quién va a ser el futuro campeón de La Chan 2021 que se está disputando en Camerún. Acordate de suscribirte, de darle like a este video para no pararte nada. Acordate que quizás vamos a estar transmitiendo algunos de los partidos definitorios, que ahora a la medianoche de la Argentina tenemos la final de la Liga de CONCACAF, de la CONCACAF League, entre los dos equipos más importantes de Costa Rica, entre el Zapriza y el Alajuelense. Así que seguí prendido viajando por el fútbol y suscríbete para no pararte nada de eso. Ese partido lo vamos a hacer en nuestro canal de directos, también ahí abajo te dejo el link. Y te voy a dejar un link de descarga de nuestros amigos de Facebook National Teams del PES 2020. Así es la página de Facebook para que los vayas a seguir. Ellos la verdad que hacen un trabajo impresionante. Crean y actualizan los kits de todas las selecciones para que vos puedas jugar en el juego, en el PES 2020, absolutamente con todas las selecciones y que puedas jugar las eliminatorias, que es lo que acá vemos y disfrutamos y que sentimos ellos tanto como nosotros, todo el amor y toda la pasión por el fútbol de selecciones. Así que acordate de suscribirte, dale que se viene el tercer puesto y la final, ahora te vas al link, ves los goles, volvés, regresás, me dejás tu comentario y más que nunca, seguí prendido. ¿A qué? A esto, a Viajando por el Fútbol. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos.